Así, así, así Hay en el mundo una mujer Que todo el mundo ha de tener La conocemos todo al nacer De nuestra madre bella mujer Que bonito madre cuando yo te quiero Te entrego mi vida y el mundo entero Que bonito madre eres mi tesoro De todos tus hijos cuanto yo te adoro Que bonito madre cuanto yo te quiero Te entrego mi vida y el mundo entero Que bonito madre eres mi tesoro De todos tus hijos cuanto yo te adoro Que bonito madre como yo te quiero Porque te entrego mi vida y el mundo entero Madrecita de mi vida Así, así, así Para todas las madres La tía Lucy y sus ángeles del sur En todo el mundo esta mujer Nos acompaña en vernos crecer De día y de noche tiene que ver Tus hijos grandes fortalecer Que bonito madre como yo te quiero Te entrego mi vida y el mundo entero Que bonito madre como yo te quiero Que bonito madre como yo te quiero Que bonito madre como yo te quiero Te entrego mi vida y el mundo entero Que bonito madre como yo te adoro De todos tus hijos cuanto yo te adoro Así, 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 para ti mamita Como te quiero mi viejita hermosa Que bonito madre cuanto yo te quiero Te entrego mi vida y el mundo entero Que bonito madre eres mi tesoro De todos tus hijos cuanto yo te adoro Que bonito madre cuanto yo te quiero Te entrego mi vida y el mundo entero Que bonito madre eres mi tesoro De todos tus hijos cuanto yo te adoro Así, 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 con la tía Lucy Y tus ángeles del sur De todos tus hijos cuanto yo te adoro